Sí, bueno, ahí arriba está la estrella, mira. Ahora lo que van a hacer es observar hacia donde estoy yo. Para que miren, donde almorzamos en el restaurante, ahí van a ver la única oficina privada para más de 5 habitantes. Y más a la derecha vamos a ver el monumento en contra de la opresión, entablado por los estudiantes de la juventud comunista y estudiantes del IPC de Cali, en memoria de los estudiantes caídos desde 1929 que cae el primer estudiante universitario hasta lo que está pasando con los estudiantes ahora. Pero en ese caso, en el 54, había un trofe muy berraco y ellos hicieron un concurso y aquí está el monumento. Es un monumento nacional, pero el gobierno no lo reconoce. Lo van a ver. Pero lo de la piscina es una cosa que nos puede mostrar. Toda la carreta que yo he echado aquí, ahí se resume cuando uno encuentra que en todo el territorio solamente hay una piscina privada. Y es exactamente aquí donde almorzamos. Es aquí, mira. Ahí, ahí. La van a ver ahorita aquí. Aquí la van a ver. Aquí, aquí. Pasamos esto aquí y ya aquí, aquí, aquí. Aquí está la piscina. Ya la da. ¡Qué enojoso! ¿Se la vieron? Sí. Y es chiquito. Bueno, entonces miren hacia allá. Ese monumento que ustedes ven allá, blanco. Miren, aquí el hechito. ¿Cuál? Miren, miren, aquí derechito. Ah, ya, 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 sí la vi. ¿Allá? Sí. Es el monumento en contra de la opresión. Míralo acá. Acá a la derecha. A la derecha, aquí derechito. Míralo ahí en el techo. ¿De dónde hay los postes? ¿De dónde hay los postes? ¿Ese techo azul? Ah. Ese es blanco. ¿O sea, ese aquí nomás? Es el monumento en contra de la opresión. Sino que ya cuando lo hago por el otro lado no lo tapa. No lo tapa las casas de allá. ¿Ah, este? No, acá, mira. Acá, mira, acá. Míralo ahí, míralo ahí donde estoy enfocando la cámara. Ah. Míralo aquí en el chito, míralo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ahorita van a ver alguna fotografía del maestro. Después de 50 años lo restauró. Y allá abajo donde está la gente hecho azul abajo, abajo, abajo. Ahí está en el Museo Popular de Siloé. Ah, pero ya va. Pero vamos a recorrer todo eso caminando. Todo eso lo vamos a recorrer ahora. Bien. Ya ha recorrido demasiado y ahorita le da un pichocito nada más para que descansen y después ya caminando otra vez. Estación Tierra Blanca. Esta es la estación Tierra Blanca. ¿Ese llama el barrio también? Sí. Por ahí pasamos por un ladito ahora. ¿Este lugar no han oído? Ninguno. Muchachos, ahí estuvimos. Ah, sí, ahí estuvimos. Todo esto lo recorrimos, mira. Todo esto lo recorrimos. Todo a pie. Mira donde viene la camioneta. Allá nos metimos acá, ¿se acuerda? Sí. Allá hicimos video y subimos hacia la estrella. Ha caminado bastante. Imagínate, ya llevamos, ¿cuántas horas? Arrancamos a las 10. Ya llevamos 5 horas. 5 horas ya de recorrido. Bueno, aquí ya salimos. Gracias, ¿cómo se siente ahí? Ustedes vieron allá, mire. A ver, mira, volvía. Y a este lado tenemos este lote que es de nosotros y vamos a hacer un hostal para que la gente se quede una noche gratuito ahí. Sí, ahí. Sí, lo que es de nuestra organización. Lo vamos a hacer en... Hay que ir a cortar eso porque ya se ve el leste de solidaridad. Bueno, allá es el mirador. Esa es la casa de las vacas. Una biblioteca. Ajá. Ah, ¿se va a la biblioteca? Ajá. Por ahí subieron ustedes, mire, ¿verdad? Por todo este camino, mire. Sí. Ah, de veras. Sí, sí, sí. ¿Se dio el pilla? Sí, sí, sí. El cable nos da la posibilidad de que se duren cuenta qué es lo que hizo, qué caminó. Sí. Sí. Entonces con la aplicación lo que hacemos es que la gente escuche o en un código QR aquí pegado a la... Usted puede recorrer la información. ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? Por aquí pasamos, mire, por aquí subimos. Por todo este lado. Por todo este camino. Ajá. Ruta turística por Siloeste, Siloeste y Silitev. Hoy, sábado 10 de octubre de 2020, con amigos salvadoreños y una persona de Bogotá. La casa del Deportivo Cali y todo es verde y blanco. Le dice TVG allá en esa casa verde. La casa del equipo Deportivo Cali. ¿Y es del América? Del Cali. ¿Del América no? No, ahí no hay. Tengo una pregunta. Ese asentamiento de que usted hemos dicho que era el Choco. De los indígenas, de los guadonanos. Ellos que... O sea, ellos también están así organizados como los... Como un cabildo, sí. Estos morales lo hicieron unos españoles. ¿Allá qué es? Orgullo. ¿Esta que es la derecha? ¿Es en la viola? Este es un colegio. Ah, colegio. Y esta es la cancha del club Silovisible. Club Silovisible. Ahí van a los niños. Ya están parando la rueda. Ya va a ser que el fin de año, entonces ya llega la rueda. Quizás si los dejarán ahí con esa pandemia que entra la gente, por eso se entra cantidad de gente. Todos con otras comidas, con otras costumbres, pero el idioma es el mismo, la alegría es la misma de todos en Latinoamérica. Con otras tradiciones. Es cierto. Y son tradiciones muy religiosas, ¿no? Los españoles lograron permearnos muy feamente. Lograron meter la religión con todo. Sí, para poder terminar. Como los españoles y los portugueses, con los esclavos que los traían de diferentes sitios que no pudieran comunicarse. Los españoles y los portugues. Los españoles y los portugues.